Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World. Tenemos hoy información importante, vamos a ver qué sale el día de hoy, miércoles 15 de julio, en FIFA Ultimate Team. Vamos a ello. Oh, tenemos a Velotti y a Verdi. Correcto, tenemos a Velotti, hermanos. Media 93, 5 de pierna mala, cuidado, 3 de filigranas. Interesante. 92 de ritmo, 95 de tiro, 76 en pase, 94 en regate o 48 en defensa. Y por último, 94 en físico, 92 aceleración, 92 de sprint. El tema tiros igual, impresionante. 99 de remates, 99 de posición de ataque. 78 en tiros largos, bueno, bueno. Pases 76, pase corto 90. El regate, agilidad 95. Te digo que últimamente las cartas ya le están poniendo agilidad, ¿eh? Como que ya se dieron cuenta de dónde agarrarnos. 91 de balance, 92 de reacciones, 91 de compostura. Está bien el regate, no está mal. O sea, cabeceó 98, perdón. Cabeceó 98, salto 95, energía. Está interesante la carta, digo. ¿Qué pide por Velotti? Nos está pidiendo dos plantillas. Primera plantilla, una media de 83, una química de 50 y al menos un jugador italiano. Y la segunda plantilla nos está pidiendo una media de 85, una química de 50 y un jugador de la serie. Ahí, digo, para el trámite, ¿no? Y luego tenemos a Simone Verdi, igual del Torino, bros. Igual tiene números interesantes. Vamos a ver. Simone Verdi. Tiene 4 en filigranas, cuidado, ¿eh? Y 5 en pierna mala. Aquí ya me gustó un poquito más. Ya me gustó un poquito más. MSO media 93, 97 de ritmo, 93 de tiro, 93 de pase, 96 de regate, 56 defensa y 72 físico. Este güey se ve más completo. O sea, aparentemente. Vamos a ver sus datos propiamente. Aceleración 98, sprint 95. Rapidísimo. El tema tiros. Posición de ataque 96, definición 85. Bueno, fuerza de tiro 99, tiros largos 98, voleas 94 y penales 86. El tema pases, visión 93, centros 95, tiro libre 97. Cuidado, pase corto 91, pase largo 88 y efecto 97. Está interesante. El tema agilidad, madre mía, regate 96, agilidad 99, balance 99, reacciones 90, control del balón 96, regates 93, compostura 90. Tiene muy buenos números en regate, viejo. El tema defensa, bueno, en la B, físico 72, energía 95. Está interesante esta carta, eh. La neta sí está interesante. Tiene muy buenos números. El tema rasgos con estilo, tiro largo, tiro bombeado y por último regateador técnico. ¿Qué pide por este Verdi? Vamos a ver. Pide igual dos plantillas, una valoración de 82, la primera, con al menos un jugador italiano, química 60. Y la segunda plantilla nos está pidiendo una media de 86. Bueno, aquí ya subió un poquito de precio. Media de 86, química 50 y al menos un jugador de la serie A. Interesante, interesante. Y continuando con el video, amigos, también tenemos un SBC nuevo de la Bundesliga que nos entrega un TOTS garantizado de la Bundesliga, obviamente. Y vamos a ver qué nos está pidiendo este SBC. Nos está pidiendo prácticamente una valoración de 84, química de 60 y, bueno, 11 jugadores. Está relativamente fácil, ¿no? Para los que tengan medio. Y por último, para terminar el video, amigos, tenemos este SBC, desafío de estrellas. Nos está entregando un megapack intransferible y también un pack de dos jugadores de oro especiales. ¿Qué nos está pidiendo por este SBC? Nos está pidiendo básicamente clubes máximo 7, jugadores de la misma liga máximo 10, jugadores de único club máximo 2, jugadores especiales mínimo 3, calificación 75 y, por último, una química de 85. Si acabas de tapar todo el puto mensaje, gracias. No es cierto, no es cierto. Y por último, química 85. Bien. Ahí está. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Espero te haya sido informativo. Cuídate mucho. Recuerda que mi nombre es Conan. Estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana en Twitch. Un abrazo. Hasta pronto.